Imagínate a MrBeast creando su propio videojuego o diseñando una app que rompa todos los récords de descargas. ¿Te lo puedes imaginar? Yo sí, bienvenidos a un nuevo video. Soy Michael Mechan, experto en sistemas y tecnología, y en este video te mostraré lo que pasaría si MrBeast decidiera entrar en el mundo de la programación. ¿Podría programar su propia app o incluso crear su propio videojuego? Te lo cuento. Primero, pensemos en el estilo único de MrBeast. Es un genio del contenido viral, siempre superando expectativas con sus retos y producciones geniales. Ahora, ¿qué pasaría si trajera esa misma creatividad a la programación? ¿Recuerdas que hubo una noticia falsa sobre que MrBeast compraría TikTok? Ahora piensa en una app como TikTok o Instagram, pero con ese toque de locura que solo él podría darle. Tal vez una aplicación que te reta a completar desafíos en el mundo real, con premios gigantes, y tú compitiendo contra otras personas. Y si hablamos de videojuegos, imagina algo similar a Minecraft o Fortnite, pero con eventos épicos organizados por MrBeast. Eventos donde puedas ganar no solo puntos, sino premios reales, como autos o casas. Como desarrollador, podría asociarse con empresas como Epic Games o Unity para crear algo nunca antes visto. Tal vez, hasta se asocie con Elon Musk y lance un juego que se pueda jugar en el metaverso. ¿Y qué tecnologías usaría? Claramente, no se quedaría atrás con las tendencias actuales. Inteligencia artificial y realidad aumentada estarían en su lista de prioridades a futuro. Imagina un juego donde la inteligencia artificial evolucione según las decisiones que tomas, o una app que utilice realidad aumentada para que completes desafíos en tu ciudad, como una versión mejorada de Pokémon Go. ¿Te imaginas? Sería todo un éxito viral en poco tiempo. Ahora, MrBeast aprendería a programar desde cero o contrataría un equipo. Haría ambas cosas. Cegaramente aprendería lo básico de lenguajes como Java, Python o JavaScript, pero también contaría con un equipo de desarrolladores que llevarían su visión. Podría incluso crear su propio estudio de desarrollo, algo similar a Rockstar Games, para lanzar proyectos constantemente. Pensemos también en el impacto social benéfico con una aplicación o videojuego de MrBeast. Tal vez crearía una plataforma donde los jugadores donen mientras juegan, y todo lo recaudado vaya a caridad. Algo así como lo que hace con sus videos. Sería como la combinación de Kickstarter y Twitch, pero con premios incluidos. Pero volviendo a la pregunta. ¿MrBeast programaría su propia app o videojuego? Yo diría que sí. Su mentalidad es clara. Si algo puede hacerse más grande, más loco y más viral, hazlo. Y la tecnología le da las herramientas para lograrlo. Ya hemos visto a otros YouTubers como PewDiePie lanzando juegos propios, ¿por qué no podría MrBeast? Con la tecnología avanzando rápidamente, MrBeast creará su propio videojuego en unos años. En el mundo de la tecnología, las posibilidades son infinitas. La programación no tiene límites, y los YouTubes como MrBeast revolucionarían el mundo de Android y iOS con apps o videojuegos. Si te ha gustado este video, etiqueta a tu amigo que es fan de MrBeast. También etiqueta a MrBeast para que vea este video. Él podría darle like a tu comentario y nos vamos virales juntos. Así que, deja tu like si te gusta el mundo de los YouTubers. Y comenta, que te gustaría ver en una app o juego de MrBeast, como imaginas la app, y suscríbete a mi canal para no perderte los próximos videos. Soy Michael Mechan y ha sido un placer explicarte algunas ideas locas y tecnológicas de MrBeast. Hasta la próxima.